¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el AOU International Tennis para simular la final de Roland Garros 2019. Y os recuerdo que ya hice una simulación al principio de Roland Garros con octavos de final, con los 16 mejores, bueno, no eran los 16 mejores, pero prácticamente la mayoría eran los mejores del ranking que había, como por ejemplo Del Potro, Kachanov, Tiem, bueno, todos prácticamente menos Ruth, ¿no? Pero que quería ponerlo porque era interesante. Y al final, como habéis podido comprobar en este Roland Garros, ha sido interesante. Además ha ganado luego en el futuro, creo, no sé cómo se llama el partido que está jugando, o sea, sí, los partidos que está jugando ahora, después del Roland Garros, después de haber perdido allí, pero ha ganado ya tres partidos, así que ojo con el chaval. Pero bueno, el caso es que hice esta simulación y como veis esto fue lo que pasó. Tenéis el vídeo, como digo, no sé si en la descripción, pero por aquí a lo mejor os dejaré un enlace. Luego jugué la final, la final la cual me gustaría simular la ronda, lo que pasa que da igual porque es que perdí 4-0 contra Tiem. Espero que eso no pase, ya sabes que yo soy muy fake y siempre que juego con Nadal contra otro, pues pierdo. Pero el perder significa el que va a ganar. Así que voy a echar un partido contra Dominic Tiem, Nadal contra Tiem, en el que voy a intentar ganar. Pero si pierdo, significa que Nadal gana. Y si gano, yo voy a intentar ganar, pero si gano de verdad, significaría que Tiem ganaría en la realidad. Bueno, como podéis ver, aquí hay unos cuantos partidos que se hicieron realidad, como Nadal Nishikori, Nadal Goffin, que por cierto, bastante acertados quizá los juegos. Bueno, un poquito, a ver, tampoco muy acertados, pero hey, más o menos el resultado era así, ¿no? Roger Federer contra Mabrinka, luego también por aquí, por ejemplo, con Tiem Nadal y eso, ¿no? Así que bueno, ha molado, ha molado, ha molado bastante. En fin, bien, por fin, por fin, Nadal contra Tiem. Ahora sí que sí. Y vamos a ver cuál sería la simulación. Daría que Nadal gana el primer set, pierde el segundo y gana el tercero. Vale. Lo que pasa es que aquí hay que ganar tres sets, amigo. Pero bueno, digamos que simplificándolos, ¿no? Que ganaría Nadal. Aunque ese 6-4, el 1-6 y luego el 6-1 es flipante, ¿eh? Esto va a ser un partido largo, ¿eh? Esto va a ser un partidazo muy, pero que muy largo. Vamos a ello. Ladies and gentlemen, welcome to this exhibition. Please welcome the players as they take to the court. Thank you. ¡No puedo! ¡Madre mía! Por poquito. Acabamos de empezar con suerte, ¿eh? Vale, hace un rato que no... Hace un rato, no. Hace una semana por ahí que no juego, ¿eh? O sea que... El principio es... Es complicado el principio, gente. Además estoy jugando con un poquito de la... ¡Oh! Otra vez. Van dos. El momento es que prácticamente no puedo apuntar. ¡Joder, colega! ¡Joder, colega! Cuanto menos va a ser complicado, ¿eh? Me gustaría jugar de fondo, pero es que... Me va a reventar. De fondo me revienta. ¡Madre mía, qué bestia! ¡Joder, cojo! Un buen globo. Y un buen remate. Apuntar tengo que mejorarlo, ¿eh? Eso está clarísimo. ¡No, güey, qué lastima! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Vale. Bueno, pues ya me ha roto. Pero, colega, tío, si es que ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, estoy en la... Ande vas, compañero, ande vas. ¡Va! 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 Una dejada de mierda Y passing Vamos a intentar hacer eso Vamos a intentar Realizar mejores dejadas Y más fácil Ahora si ¿Por qué se me va a la derecha? Es verdad que este juego Y el Tennis World Tour ¿Hola? ¿Hola? ¿Ojo? Chaval, tío Eso sí que es una buena Un buen glow Eso sí que es un buen globo, gente Pero, eh Lo he hecho mal Ha llegado, ha llegado, eh Hombre, correr Corre el team Es que no me da tiempo, tío No me da tiempo ni de coña O sea Ni de coña La porquería Y no sé por qué O sea, yo le estoy dando a la derecha Incluso a la derecha Hacia arriba Y no sé por qué Se me baja el El tema de desde el apuntado Contra pie ni de coña Ahora sí Ahora no Es que no, no lo puedo hacer mejor Pero mira Hemos provocado el fallo Es que esa dejada Es una mierda O sea, lo he hecho yo mal Si no sale bien la dejada Chungo Aún así Si siempre nos juega Y nos abre el ángulo y tal Sería lo suyo Joder, colega Así es buenísimo Se está inicio Joder Joder Quería haberlo abierto más Y no he podido Igual que aquí Me hubiese gustado Apuntar más a la izquierda A la derecha Quiero decir Pero ¿Qué va? Menos mal Menos mal Que le ha acantado Que va a ser un partidazo Nadal De Dominic Team Va a ser Un partidazo Esa está mejor Lol Me cago en todo lo que hable Tío Me cago en todo lo que hable No, quería Quería ver la repetición Chaval Repetición A ver ¿Te puedes quedar quieto? Gracias Es que fijaos Que loco No pasarás No pasarás A ver si lo podemos ver Desde atrás En serio Esto es un coñazo El dirigir siempre No pasarás Como se tira En plan portero Y todo Bueno Dominic ya se ha tirado Varias Bueno Nadal también se llegó a tirar Alguna vez que otra Por la bola Ambos se han tirado Uff Creía que iba afuera Y la mía igual Creía que iba afuera También la mía Vámonos Se ha sido limpísimo Chupis Me dominique así Quería salir la cámara Dominic Limpísima chaval Venga va A ver si aprendo a sacar Mejor Cojones Vaya Vaya Vale Venga va Estupendo Estupendo Genial Vaya 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 Estupendo Estupendo Encontra la forma Encontra la forma Bueno pues esto se pone un poquito más interesante Vamos a intentar romper Aquí a Tim Y si conseguimos romperle el juego Podría ser bastante interesante A mi quizás se me ha ido la olla Porque yo creo que he demasiado Tiempo El Los partidos O sea Creía que iban a ser un play más rápido Pero que va Que va Que va Que va Ni de coña Madre mía El combate de los paralelos Gente O de insistir O de insistir Buah tío Habéis visto el efecto Que pilla la pelota Ahí Es chulísimo Tío Es chulísimo Es chulísimo Vamos a verlo Un poquito mejor Podemos pillarlo desde aquí Por ejemplo A ver si podemos quedarnos quietos Se supone que se bloqueaba Con el cuadrado Tío Pero es que le doy al cuadrado Y no se bloquea Que te quieres quedar quieto Ah no es verdad Que mi joystick Está más que averiado Y se mueve solo Vale Vale Aquí está El golpe Habéis visto ese golpe Este Este que viene Fijaos O sea Sale de la línea Gente Y vuelve a entrar Sale Y vuelve a entrar Es chulísimo Es muy muy chulo Y desde aquí atrás A ver si lo podemos ver mejor Y si me pudiera Estar quieto Mejor Pero como veis Sale Y vuelve Brutal Brutal Boom En toda la esquina Brutal Uy Creía que había cogido la bola O algo con la mano Pero no Vale Doble falta Me ayuda un poquito Que la verdad Es que lo voy a necesitar Te desayuda Vuelve a entrar Vuelve a entrar No se que hace mi muñeco, pero se vuelve un poquito loco, joder, se vuelve un poquito loco, me esta haciendo cosas raras Pero bueno, a ese ultimo lo falla yo porque si, no le echo la culpa al muñeco Buenisima, buenisima el contrapil Voy a ir tirando un poquito mas de golpe plano, mas que listado Otro intento contrapié, que va a hacer que no Me ha pillado, me ha pillado 40-30, toda la ventaja para el servicio Venga, ayúdame otra vez No conseguimos meter dos puntos directos O al menos tres Pero tío, nadal, porque es un bien ocurrido De todas formas no llegaba eh, pero eso, se ha parado antes No ha molestado que se parase Vale, venga va 1-3 eh, estamos a un juego solo De perder Es que no puedo apuntar bien tío Me gustaría, pero es que no puedo apuntar bien Mata No se como he hecho eso Pero me alegro, creo que le he dado mal eh Y por eso ha pasado eso Vamos, toma el 3-15 Ah, que lastima Ah, que lastima Yo subo, yo subo Otra vez ahi Lo he apuntado ahi, pero vale 40-15 Ahora mismo Me da igual Ah, que lastima Bien, bien, bien Se lo ha ido muchisimo 2-3 Rompemos, ganamos el servicio Rompemos y victoria Si no rompemos, está bien De momento está siendo disputado eh E interesante A ver si se pone nervioso, no? Como con Jokovic Y empieza a fallar Uh, esa linea eh A fallar Que mamon Que mamon, lo habéis visto, no? Y Más gestión Bueno, cuando Dominic eh, dijo que iba a ir a por todas Y que iba a dar lo máximo En el enfrentamiento contra Nadal eh, no estaba de coña No estaba de coña Segunda vez que se tira Vámonos Está muy lejos, está muy lejos Vamos, vamos Perfectísimo Estaba muy, muy lejos Fijaos el efectillo que lleva A tope Me hubiese gustado otro ángulo, no? De cámara y tal, pero En fin, es que no se ve ni a Tim Lo tapa el palo Pero... Estás muy lejos otra vez, crack Va a llegar, va a llegar Perfectísimo Siempre cuando podamos alejarlo Yo voy a tirar de dejada Osea, a mi me da igual Aquí lo importante es ganar Nooo Bien, 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 bien He esperado, he esperado que votara Porque es que lo veía afuera Y lo dicho Vale, pues... Bastante... Bene Ahora que no nos rompan A los Jokovic En el... En la remontada esa del 4-1 Que vaya teñita eh Vamos 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 a pedir ojo de alfón Yo creo que se me iba Pero igual hemos tenido algo de suerte Ah, que lástima Por muy poco Por muy poco Igual debería haber subido No lo sé No tío, no mejoro que es 30, eh Se me pone en 30 Pero porque... Habéis visto que se me ido a la derecha Le he dado para... Recto para delante Joder, eso es injusto tío Eso es injusto Joder, he perdido ahí un punto Porque si... Porque la dada gana el juego Cojones Eso en el Virtua Tennis no pasa En el Tupi menos todavía Coño ¿Puedes subir para delante? Es que... Es que madre mía Si sube de... Si sube mal Pues nada, 4-3 Vamos a intentar romperle de nuevo Y ya está No sube con seguridad tío Venga, va El primero de 4 Si no me iguala, claro Venga, intento abrir ahí el ángulo Vamos a intentar abrir ahí Quiero abrir un poquito más el ángulo Ejemplo Gracias Gracias Madre mía chaval Madre mía chaval tío Muy bien hecho Gran punto de ti eh De Tim Depende de como lo quisiera pronunciar Si bien o en español Vale, venga, ayúdame Otra, otra falta Colegi al final Llegame chaval mía chaval tío Joder, y ahí ya le doy mal Menos mal que le ha dado peor Y hay veces que cambiar a otro ángulo Chaval tío Venga, fuerte ahí. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Uff! El globito. Deberían mejorar un poco el tema de los ángulos de la cámara. ¿Por qué? ¡Madre mía! No sé. Yo creo que desde una vista aérea. La pillas todo mejor. Se me ha ido, se me ha ido. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vamos con tejada, ¿eh? Vamos a intentarlo sacar fuera de la pista o algo. Con golpes largos. Cuando pueda. Como ese. Tejada súper buena. Y estupendo. Estrategia, estrategia, estrategia. Saber lo que hay que hacer. ¿Lo ves? Esta vista está muchísimo mejor que la otra para... Al menos para ver el remate. Digo yo. Que en este caso no ha sido remate. Toma. Sí señor. Lo veía venir, ¿eh? Olía de... 1-0. Importantísimo romper. 1-0. 1-0. Pero es que no me gusta tampoco aprovechar eso. En un juego, claro. En un partido. De verdad. Es otra cosa. Genial. Vamos. Donde había apuntado. Debería haber subido, creo. Quizás. Ahí se a laquea un poquito todo. Perfecto. Vale. 4-0, gente. 4-0. 0-0. Vamos. No se toca la borbilla. He sido línea, ¿eh? Línea por fuera, pero línea. Línea acá. Estoy jugando un poquito mejor, ¿eh? Que al principio. También es verdad que me voy soltando un poco. 5-0, ¿eh? 5 puntos seguidos. Y por hablar ahora. Igual. Mierda. Pues por hablar, 5-0. No pasa nada. Se alegra a ti. 2 puntos más, Pablo. Que no se te vaya la olla, ¿eh? Menos mal, tío. Si no me la comía, ¿eh? Venga. Atento. Ahí le he matado muy bien. Va a llegar. Y esa ya no llega. ¡Scrash! Por un momento me gustaría una cámara personal más lejana. Porque, por ejemplo, este golpe no lo hemos visto bien. Pero, a su vez, también prefiero que esté más cerca. O sea. Un poco de todo. Vale, 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 vale. Vamos a hacer un cortado. Vamos a sacar el cortado. Y subimos. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Sí, señor. Hemos resistido la red. No nos ha pasado. Un globo y acababa conmigo, ya te digo. Pero bueno, lo hemos hecho bien. Hemos ganado el primer... El primer set. 5-4, gente. Eso significa que habrá tiebreak. Y que lo perderá Nadal, ¿no? Hemos dicho. Bueno, el resultado este da igual. Vale, al final lo que importa es el final del partido. Que no sé si llegaremos. Es más. Vamos a jugar... Estoy pensando en dejarlo aquí. Sí, 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 sí. Voy a dejarlo aquí, gente. Y vamos a jugar al Tennis World Tour. Bueno, ya sé que es una patata. Pero es que si no, se nos va a echar el tiempo encima. ¿Vale? Y es que es muy, muy, muy largo. O sea, el partido este va a durar muchísimo. Tampoco quiero que sea tan largo. Así que vamos a echarnos también un poquito del Tennis World Tour. Para así... Pues ya sé que este es una patata. Y además, jugablemente, para mí es muchísimo peor. Pero bueno, en fin. El caso es que... Jugamos otro set a cuatro juegos. En este juego. Valga la redundancia. Y así también, a su vez, pues podemos ver un poquito... Para todos aquellos que hay gente que sigue indecisa. Entre comprar este o comprar el otro. Cuando ya he hecho yo varios vídeos y demás. Pues no sé, para que lo vean. Además, en esta al menos tenemos el saque de cada uno. Vamos con profesional, ¿vale? Que creo que era la misma dificultad que le puse al Tennis World Tour. Al Aotennis. Vale, pues vamos para allá. Sí, señor. Detalles. Y iniciamos. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Ahora me arrepiento un poquito, ¿eh? De ponerlo. Pero bueno, en fin, da igual. Vamos a ello. Vamos a sacar seguro. Así para empezar. Y madre mía, el sonido es muy diferente. Vale, primera fuera de team. Sí, sí, es que me da mucho asco este juego. Me da mucho asco. Equilibrado. Bueno, vamos allá. Otro saque. ¿Por qué no puedo sacar donde estaba yo en el mismo sitio, tío? Da igual. Vamos a subir. O no. Porque no quiere subir nada. Creo que hasta habéis escuchado la X cuando la he soltado y todo, ¿no? Pero bueno, de igual. Vamos a acostumbrarnos a las mecánicas de este juego. Bueno, mira, red. Algo es algo. Mejor red que fuera. Corre, 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 corre. A ver si puedes... Hacer alguno decisivo. Boom, manchácala. Perfecto, sí, señor. Eso me ha gustado, ¿lo ves? Eso me ha gustado. Se le anticipa el golpe y todo el rollo. Madre mía, ¿por qué va tan lagueado, gente? Buenísima, Dominic. Buenísima. Qué lástima, tío. En fin. Buah, Ace. De verdad. Aquí no hay ojo de halcón. Así que no sé. Parecía que había sido fuera, ¿no? Claro. Por eso le da la repetición. Pero bueno, no sé. Ahí está el saquecillo de Tim. Que tanto me gusta. Es que me quedo embobado cada vez que lo enfocan. Y bueno, él también se apunta a los ace. Vale, genial. 15 iguales. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con el maldito ace. Así que va como el culo, tío. En serio. De un lado para otro, Nadal va como el puto culo. De verdad, va rankeando ahí. 30. Pero bueno, da igual. No me voy a quejar mucho más. Me encanta, me encanta. Se me fue. Porque ha hecho un cortado. Si era un liftado, cojones. Otra vez otro cortado, tío. Pero... Le estoy dando golpe plano y golpe liftado. Y me hace cortados, colega. Joder. Coño. Venga, va. Iguales. Se puede. ¿Quieres correr para el lado, tío? Vamos allá, ¿eh? Bien. El golpe fuerte que ha hecho ahí, ¿eh? De derecha. ¿Por qué se me va a la izquierda? A la derecha. ¿Qué digas? Es que el muñeco se me mueve a la derecha solo. Solo, tío. Y algo mismo me pasa... O sea, algo parecido me pasa en el... En el lado tenis. Cada vez que me pongo a dar fallo, joder. Pero si es que va como el culo. Venga, va, 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 va. Dos puntos más. Un tallo y dos puntos más. Me cago en todo eso que es un puto globo bajo. Porque, vamos, a mí me lo parece, ¿eh? Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, ok. Lo que tú digas. De momento, bastante igualado en su saque. Sí, en verdad. Mierda. En verdad lo que tenemos que hacer es pelotear hasta que falle. Es lo que tengo que hacer, pero bueno. Venga, va. Perfecto. Primer fallo. No. No. Que no, no. No hay golpe ganador. No hay... No hay golpe ni ganador ni nada, tío. Porque le da igual. Le doy a la derecha y se va. A la derecha. Pero también se va para atrás. Es flipante. Venga, dale. Y esa llega. Como que a veces llega. Porque como... Claro, esa falló. Pero bueno, da igual. Mierda. Mierda. Estaba sacándola con ángulo. Pero... Que va. Se me va, tío. Se me va. 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 Un ace ahora molaría mucho. No jorobes, tío. No jorobes. No sé si notáis que se me va. El muñeco. Muchas veces a la derecha, tío. Y para atrás también. Vamos. Vamos. Joder, vaya truño. Llegas a meter eso. Y vamos, te tiro el mando a la cabeza. Aunque rompa la tele. Vale, me lo he comido por un normal. 2-1, ¿eh? 2-1, gente. Sé que debería ser un punto gan. Ganador. Pues no lo es. ¿Veis que me he ido a la izquierda? Es porque creía que el muñeco se me iba a agarrar a la derecha. Se iba a acoplar a la derecha. Y yo iba a apuntar a la izquierda. Pero no se me acopla. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que me voy a la izquierda. Cuando realmente lo que quiero hacer es apuntar. Pero, en fin. Y otra vez se va. ¿Por qué? ¿Con nada? 30 nada que se pone aquí el colegui. ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda, Nadal! ¡Vaya puta mierda! Lo que es un golpe de golea. Hacia la izquierda a tope. Profundo y tal. Mira lo que hace. Me cambia. O sea, no le he dado a cortado. Le he dado golpe plano, tío. Pero bueno. Muy bien. Pues muy bien. ¿Qué ha significado todo esto? Bueno, pues en el Outtennis ha significado que Nadal ha ganado, ¿no? Como hemos hecho. Y en este ha significado que Nadal ha ganado. Pero realmente, ¿qué es lo que ha significado? Que el partido va a estar muy igualado. Han sido ambos partidos muy igualados. Así que, nada. ¿Quién gana, Nadal o Thien? Pues, no sé. A mí me gustaría ver un partido bastante largo. De Dominic Thien contra Rafael Nadal. Un partido en plan, eso. Ganar a lo mejor los dos primeros Dominic Thien. Luego los otros dos Nadal. Luego el siguiente y último. Pues, que sea en plan 10-8. O bueno, eso sería un poco loco, ¿no? Pero un 8-6, por ejemplo. A mí me molaría un 8-6. En fin. Dejadme en los comentarios que creéis que va a pasar. Yo me quedaría con el resultado de la Otenis, ¿vale? Que es el resultado que yo iba a hacer. Siguiendo el resultado, se supone que Nadal pierde. ¿Vale? Siguiendo los fails. Pero, en fin. No sé. Yo creo que juega bastante bien. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver... Adiós.